¡Suscríbete! Viéndonos por todas las plataformas de stream y redes sociales, también estamos a través de YouTube, darle la campanita y suscribirse. Señores, llegó nuestro invitado del día de hoy, un invitado que para mí es un orgullo presentarlo por dos cosas. Primero es porque pertenece a mi municipio por el cual nosotros hemos luchado bastante. Y segundo, porque venimos de la misma era, de la era del trabajo activo, consistente, social, político, donde uno se desprendía hasta de lo de uno personal porque creíamos en eso que salíamos a formar, que son ideales políticos. Un joven que es un joven muy humilde, de rasgo de familia, muy política, un padre activamente político. Pero no solamente tener un padre político, sino que su vocación de servicio lo hizo, ¿verdad? Para revolucionar y proyectarse es lo que hoy en día es. Para mí es un orgullo presentarle al joven Luis Estrada, que hoy no solamente viene como invitado personal, sino también que viene para proyectar y vender y decirnos por qué él salió a aspirar como precandidato a la Secretaría General de la Juventud Revolucionaria Moderna. Buenas tardes, Luis Estrada. Muchas gracias, Angeli, por la invitación al programa. De verdad que para mí es un honor estar hoy compartiendo tanto contigo como con Juan en dicho espacio. Para nosotros es gratificante ver como jóvenes que nos formamos y nos catapultamos dentro de procesos de base. Hemos tratado de ascender y buscar espacio en los diferentes medios, tanto en el medio político como, en tu caso, en el medio periodístico y social. Bueno, señor Juan, hoy vamos a estar en nuestra sesión metido al medio. Así que... Así mismo, prepárese, Luis. Le voy a tirar la cancha a usted. Lo vamos a meter al medio, al medio, al medio. Así mismo. Luis, cuéntanos un poquito de ti, de tu vida, de tu formación, para que las personas que nos siguen a través de todas las plataformas de Neutral FM en este tiempo puedan conocer un poquito más de la personalidad de Luis Estrada. Bueno, Juan, tal como contaba Angeli, Luis Estrada es un joven oriundo del populoso sector de Sabana Perdida en el municipio de Santo Domingo Norte. Desde niño he tenido inquietudes por la política. A muy temprana edad era seguidor de José Francisco Peña Gómez. Inclusive, por lo temprano que me inculqué en el ambiente político, muchas personas tienden a entender que tengo más edad. Yo inicié a hacer política en la zona S de Sabana Perdida, cuando era la antigua zona Q19, en el PRD, teniendo 6, 7 años. Acompañaba a mi padre a lo que era completar los comités de base afectiva. ¿Eso era en el PRD? En el PRD, ya que me alfabetice a los 4 o 5 años. ¿Cómo salimos de ahí? Sí, así es. Posterior a eso, entonces, nosotros ingresamos a estudiar en el Liceo Técnico Profesional, que está en Sabana Perdida, donde nos graduamos a los 15 años de técnico en contabilidad y finanza. Ingresamos a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde estudiamos la carrera de licenciado, obteniendo el título de licenciado en contabilidad. Excelente. Luego, nos hemos dedicado y hemos realizado diferentes estudios en el área de la auditoría interna, en la auditoría externa, en la auditoría financiera. Hemos elaborado para prestigiosas empresas, tanto internacional como nacionales. Ahora estamos elaborando en el gobierno. Y actualmente somos maestrantes de una maestría en administración de empresa, con una especialidad en negocio internacional, la Universidad de hoy Madrid-España. Ese es Luis Estrada, el profesional. Ahora, Luis Estrada, el político, es un joven que a los 15 años, en el año 2009, tuvimos la oportunidad, junto a Juan Herrera, de coordinarle a Francisco, los jóvenes estudiantes universitarios de Sábana Perdida. Luego de pasadas ya las elecciones municipales del año 2010, ingresamos a lo que era la juventud de Sábana Perdida, que ahí nos acompañó Angeli. Y estuvimos participando muy activamente en esa campaña del día al 12. Ya luego entonces de la elección del 2012, viene lo que es la separación de la familia perredeísta, creándose el Partido Revolucionario Moderno. Durante ese tiempo hemos estado participando activamente en lo que son las estructuras de juventud, tanto del municipio de Santo Domingo Norte como el municipio de Santo Domingo Este. Así mismo, nosotros, a todos los que nos siguen, a todos los jóvenes que nos siguen, de los diferentes partidos, del Partido Revolucionario Dominicano y del Partido Revolucionario Moderno, aquí tenemos dos personajes, Luis Estrada y Angeli Quesada, que usted diariamente los escucha refiriéndose a hablar de asuntos políticos. Pero eso es historia, señores. Estamos hablando de historia partidaria institucional dentro del PRD y el PRM. Angeli. La preguntita calientita. Tú sabes, porque tú siempre me dejas la sesión fuerte, ¿verdad? Me acabo una pregunta. ¿Qué posición institucional actual tiene dentro del Partido Revolucionario Moderno? Angeli, tú estás consciente que luego de la creación del Partido Revolucionario Moderno se han realizado procesos de reestructuración a nivel de lo que es la dirigencia adulta, es decir, Paliza y Carolina son una muestra que salieron de un proceso democrático de convención celebrado en abril del año 2018. Sin embargo, en el tema de juventud no se ha realizado desde ese entonces, desde la fundación, procesos de reestructuración. Y en este momento a lo que se va a abocar nuestra juventud, que es la celebración de un proceso para la reestructuración, no solamente de la juventud revolucionaria moderna a nivel nacional, sino que todos los organismos, tanto su comisión ejecutiva, la dirección ejecutiva, como los municipios, las provincias y la zona, sufrirán procesos de renovación. Entonces, tomando en cuenta esa misma información que tú estás suministrado, viene la pregunta, ¿de dónde nace Luis Estrada aspirada a la secretaria general a nivel nacional? Nosotros, como jóvenes que activamos en política, entendemos que contamos con el trabajo, la capacidad y el deseo de realizar las transformaciones que necesita nuestra juventud. Venimos del cuarto municipio moral del país, tenemos una residencia permanente en el segundo más grande. En muchas ocasiones, los jóvenes que son tanto de los municipios, fuera del distrito como de la provincia, no se atreven a participar en los procesos democráticos que tienen niveles de importancia. Nosotros, conscientes de eso, entonces, junto a un grupo de compañeros, decidimos lanzar este proyecto, que no es un proyecto político, sino que es un proyecto social, porque la juventud revolucionaria moderna, ahora mismo, es la mayor maquinaria política del país. ¿En qué nos basamos para dar tal afirmación? En el año 2020, según la Junta Central Electoral, los jóvenes representaron el 37.5% de la población votante del país. Es decir, esa clase de 18 a 35 años fue el 37.5% de la población votante. Sin embargo, los datos de proyección dicen que para el año 2024, los jóvenes seremos cerca del 40% de la población votante. Entonces, si los jóvenes somos la mayor porcentaje de la población votante y en el Partido Revolucionario Moderno los jóvenes son mayoría, quiere decir que los jóvenes somos la mayor estructura política que debe contar cualquier candidato, en este caso el compañero Luis Abinader, quien es el presidente y continuará siendo por la obra de gobierno que lleva el próximo presidente de la República hasta el año 2028. De Luis Estrada, ¿cuáles son los aportes que haría de ganar la Secretaría General de la Juventud Revolucionaria Moderna? ¿Cuáles serían los aportes o los cambios institucionales para favorecer la juventud? La modernización, porque ustedes se quedaron con el logo y el lema del cambio. Así es. Siempre cuando hay un cambio de mandatario hay una modernidad. Entonces, ¿cuáles serían? Sí, claro. Mira, siempre los cambios son buenos. En primer lugar, el primer proceso que tenemos que como juventud nosotros entrar es en el proceso de renovación de las estructuras políticas, es decir, las zonas, los distritos municipales, los municipios, las provincias, las regiones, la dirección ejecutiva deben ser renovadas. ¿Por qué? Porque ya muchos compañeros que hoy están en la juventud, ya por tema de edad y hasta de compromiso, tienen que dar el... o ya dieron el salto a otra parte. Entonces hay que renovar nuestra estructura. Es importante la formación política dentro de lo que son los jóvenes, pero es mucho, mucho... igual de importante lo que es la formación pública de los jóvenes. ¿Por qué la formación pública? Existen una serie de programas, de leyes, de reglamentos, de regulaciones que son necesarias saber para uno ser parte del moderno Estado dominicano que existe hoy en día. Entonces nosotros nos proponemos, al ingresar a la Secretaría General, firmar acuerdos con organismos, por ejemplo, como el Cajefi, para que los jóvenes que pertenecen a la juventud revolucionaria moderna sepan lo que es una ley de compra y contratación, sepan lo que es un programa como el CIGES, sepan lo que es una... sepan cuál es la regulación laboral. Entonces, para que esos jóvenes... ¿Cuál es la vocación de los partidos políticos? Es la obtención del poder, pero luego que se obtiene el poder hay que gobernar, pero hay que saber gobernar. Entonces para eso es necesario que nuestros jóvenes cuenten con la educación necesaria. Y nosotros vamos en esa vía, pero también nosotros nos proponemos representar los diferentes sectores que actúan dentro de la estructura social dominicana joven. Necesita representación. Nosotros tenemos que convertir que la juventud revolucionaria moderna sea una vocería de la juventud dominicana. Si somos mayoría, tenemos que demostrarlo en la representación. A veces surgen situaciones que lamentablemente los jóvenes no cuentan con un vocero. Y es eminentemente necesario que la juventud dominicana inicie a tener una vocería. ¿Y quiénes serán esa vocería? No será Luis Estrada, sino que será la institucionalidad de la juventud revolucionaria moderna. Eso es importante. Bueno, viendo un poquito tus informaciones, ¿qué ibas a decir, Manito? Ah, no, no. Refería con respecto a lo que Luis comentaba, de que es importante la formación con respecto al marco legal y estructural de las instituciones del Estado, debido a que como ya se ha hecho referencia, los jóvenes hoy, por ejemplo, como es el caso de Luis, que tal vez está aspirando ahora un puesto institucional dentro del PRM, pero tal vez tengan algún cargo en alguna función pública, necesitaría una preparación previa. Y esto va a ayudar y va a facilitar y va a favorecer también a las instituciones del Estado en su funcionalidad institucional. Así es. Y mira, Juan, que para nosotros de verdad como jóvenes es un orgullo pertenecer a la juventud revolucionaria moderna y ver la labor que han realizado los jóvenes pertenecientes a este organismo, que han sido beneficiados con encabezar una dirección o un ministerio o un puesto en el Estado. Te pongo el ejemplo de nuestro presidente actual, que es ya Luis Rodríguez, que viene haciendo un trabajo envidiable al frente de la dirección de aeroportuarios, de una institución que durante muchos años fue objeto de crítica por deuda y por una serie de infuncionabilidades. Y Luis Rodríguez, que es joven que hoy dirige nuestra juventud, está haciendo ese lugar un trabajo que es realmente envidiable. Pero nuestro secretario general, Actuar, Elin Beltrán, es el asistente del presidente de la República, es uno de los funcionarios que cuenta con mayor aceptación por la manera y la forma en la cual se desenvuelve. Pero Gloria Reyes, que es miembro de nuestra juventud, ya nosotros vemos el gran trabajo que ha hecho al frente de la dirección de super. Entonces, la juventud ha sido una mata de muy buenos frutos para el gobierno que encabeza nuestro presidente Luis Abinader. Y mencionaste tres personas, ¿verdad? Pero yo diría un poquito más, Adolfo Pérez de León, que ha hecho una gestión formidable. Amigo Wellington también. Wellington Arnold, que vino de la juventud revolucionaria dominicana y que siempre se ha manejado en ese tenor de la juventud. Una preguntita, hermanito Luis, pues yo se la de la pregunta. ¿Por qué yo viendo tu formación, tu preparación, tu contenido, tu buen manejo a nivel nacional, ¿por qué a la general y no a la presidencial? Bueno, es que nosotros entendemos que cada posición tiene que tener un representante. Ya la candidatura presidencial de la juventud tiene representantes, personas que nos entendemos que cuentan con las capacidades para ocupar dicha función. Y por ende, hemos decidido lanzar nuestras aspiraciones a lo que es la Secretaría General. Pero lo importante es que es un lugar donde se puede aportar para realizar las transformaciones que nosotros tenemos plasmadas a hacer desde allí. Desde el otro fin de semana, vimos un diálogo a la juventud que lo encabezó Wellington Grullón, director de Obras y Montepiedad, que estuvo por aquí en cabina también. Pero vino como director, no como aspirante a la presidencia de la juventud revolucionaria moderna. Pero también vemos a Fernando Lagares, en otro tenor, que también está aspirando a la exposición a la presidencia. Lo veo muy activamente a nivel nacional. Ese trabajo que hizo Wellington fue un trabajo que proyectó y vendió, sobre todo, de que la juventud revolucionaria moderna está activa y que, sobre todo, que el presidente Luis Abinader cuenta con una maquinaria actual formidable en unas estructuras a nivel nacional. Pero también hemos visto muchas visitas que ha tenido Fernando Lagares a nivel nacional y se ha reunido con alcaldes, con diputados jóvenes, con regidores jóvenes. O sea, vemos activismo en esas dos vertientes. No sé si hay otros más candidatos, pero esos son los dos más potables. Luis Estrada seguirá vendiendo su secretaria general sin pertenecer a ningún grupo X razón o simplemente quiere ser electo como secretario general, no importa quién sea el presidente de la juventud revolucionaria moderna. Mira, la juventud revolucionaria moderna tiene ahora mismo una oportunidad de oro porque los candidatos que llevan, que han salido al ruedo, son para conformar un dream team. Son jóvenes llenos de talento, llenos de deseos, llenos de preparación está aspirando, como ya tú mencionabas, el compañero Fernández Lagares, Wellington Grullón, también está aspirando Jason Castillo y está aspirando Carlos Valdés. Jóvenes que con todo nos unen muy buena relación de amistad porque hemos trabajado, hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo en lo que es nuestro organismo de la juventud. Bueno, señores, como el hombre no se dejó meter al medio, vámonos a una pausita y cuando se ponemos, vamos a hablar un poco de la gestión del presidente Luis Abinader y los aportes, sobre todo a las políticas públicas de los jóvenes de nuestro país. No se muevan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!